Pilar Montenegro dejó los escenarios por una triste razón. La cantante estaba en la cima del éxito, cuando una sorpresa la llevó a cambiar de vida. Enfrentó momentos duros en lo profesional y también en su vida amorosa. Pilar se robó el corazón del público cuando era solo una niña, y gracias a su participación en el grupo Garibaldi, probó el éxito dentro y fuera de México. Pilar también se hizo de un hombre como actriz en la televisión. Participó en populares telenovelas como Volver a Empezar, Marisol y Gotita de Amor, que la establecieron como villana de las pantallas. Y en medio de este gran éxito, llegó el hombre que le cambiaría la vida. Al casarse con el representante Jorge Reynoso en 2001, Pilar no solo comenzaría una feliz etapa en lo sentimental, también llegaría el mayor éxito de su carrera. Jorge le ayudó a preparar el disco Desahogo, que sorprendió el tema Quítame ese hombre, con el que se mantuvo 11 semanas en la cima de las listas de popularidad en Estados Unidos, y la convirtió en la primera y única artista latina en lograr esa hazaña. Pero tras este gran éxito, vendrían momentos oscuros para la cantante. En 2005, la pareja se separó en medio de una gran polémica, pues Pilar acusó a Jorge de haber filtrado imágenes privadas a la prensa. Además, fue visto saliendo con la cantante Noelia cuando aún se encontraba legalmente casado con Montenegro. Pilar estaba devastada, pero no podía hacer mucho al respecto para mejorar su situación, según contó su madre. El contrato que tiene con Jorge no la deja trabajar. Y tanto la situación personal como su carrera recibirían otro golpe. Desde 2013, Pilar dejó de aparecer en los escenarios, y aunque ella al inicio aclaró sus motivos para retirarse, con el tiempo más detalles salieron a la luz. La carrera artística ya no es mi prioridad. Lo que ahora me importa más es mi vida personal. Ya no estoy aferrada a ser artista o famosa. Ya pasó eso. En 2018, con el regreso a los escenarios de Garibaldi, los integrantes revelaron que Pilar no formaría parte del reencuentro. Y el vestuarista y amigo del cantante, Jerónimo García, dio detalles sobre su estado de salud. Y confirmó que estaba en silla de ruedas. Aunque Pilar no lo ha confirmado. Podría padecer ataxia, una enfermedad degenerativa que afecta la coordinación. Y esto puede haberla alejado de los escenarios desde hace casi una década. A pesar de los inconvenientes, Pilar comparte un poco de su vida en redes sociales. Y el público aún recuerda su amable sonrisa, su carisma y gran talento. Por lo que su estrella aún no se apagará en los corazones de sus fanáticos. ¿Qué te parece lo que vivió Pilar Montenegro? ¿Ya conocías sus motivos para haberse alejado de los escenarios? ¡Suscríbete al canal!